vamos a empezar a trabajar en estos tortilleros cómo vas a sacar la forma de tu tortillero únicamente necesitas cualquier basecita redonda que tengas al tamaño del tortillero que vayas a hacer aquí por ejemplo yo he utilizado un plato de los grandes para sacar este tamaño es con pedazos de manta o de alguna otra tela que tengas puedes ir sacando y ya te quedan a la hora que le vas a dar forma todo acá ya es cuando le vayas a poner tu adorno o tu bies ya lo redondeas completamente para poner lo que es tu adorno de la orilla quiero mostrarte también cómo puedes sacar por ejemplo el diseño este nada más para un adorno que le quieras poner en la orilla en tu cuadernito únicamente lo que tienes que hacer o en tu hoja que te vaya a servir únicamente lo que tienes que hacer es poner pequeños círculos donde vayas a poner lo que es el adorno de tus florecitas por ejemplo aquí estoy poniendo tres circulitos que me van a indicar dónde voy a poner las florecitas que irán de adorno para el trabajo que estoy haciendo de igual forma únicamente puedes poner una h donde vas a poner tu hojita o hacer el diseño así en forma ovaladita de donde quieres que vayan tus hojas así de esta manera vas a ir haciendo tus diseños aquí puedes ponerle otra hojita de esta forma puedes ponerle en tu hoja en la que estás practicando de igual forma puedes poner aquí unas pequeñas rayitas y en forma curveada vas a sacar lo que son las ramitas que después irás bordando de esta forma fíjate bien que a la hora que haces tu diseño vas a darle la forma curveada ya que no las puedes hacer como estas esta va en puntada recta y esta va lo puedes hacer en punto paloma o también en punto palmita pero siempre debes de dar tu forma curveada y cuando vayas a sacar lo que son las ramitas que salen de tu mismo tronquito nunca debes hacerlo en forma recta o así sino siempre vas a partir de abajo hacia arriba y ahí vas a sacar lo que vienen siendo tus otras ramitas de abajo hacia arriba y ahí ya tienes tu diseño para irlo bordando y para hacer bonitos tortilleros o también en tus servilletas puedes ponerlo en la orilla ahora te voy a enseñar cómo transferirlo aquí a tu manta bondeada que necesitas de igual forma puedes utilizar un lapicito este lo puedes conseguir en las papelerías son lápices de gis pastel igual estas plumitas de gel las puedes usar y cuando lavas ya tu tortillero o tu servilleta se cae la pinturita no te manchan mucho estas entonces de igual forma como lo hiciste aquí a mano alzada vas a ponerlo en una de las orillas o en medio de tu servilleta o de tu tortillero si elegimos que lo queremos poner viendo de arriba hacia abajo esta parte es la que irá cerrada y esta parte es donde entrarán las tortillas pero si quieres que quede en la parte de arriba vamos a empezar a dibujar lo que son igualmente los tres circulitos donde irán tus flores y ya de aquí vas a empezar tú a poner las hojitas que le quieras poner procura hacer las hojas chiquitas para que no manches mucho y pueda ir bien tu diseño ahí podemos ponerle dos y aquí otras dos por ejemplo y ya de aquí partimos a sacar lo que sería que empezaríamos a bordar en punto paloma o en punta de palmita únicamente procura soltar tu manita la sueltas y sacas de abajo hacia arriba lo que serían tus ramitas estas rayitas ya son opcionales le puedes poner dos aquí y bordarlas en puntada recta como te estoy mostrando aquí estas rayitas que vienen aquí son puntada recta y estas ramitas es punto palmita o punto paloma puedes bordarlas en verde o en dorado y así te van quedando tus diseños son muy sencillos muy fáciles de hacer para principiantes y puedes ir practicando al igual que puedes hacer tus diseños también puedes poner unas ramificaciones y de igual forma punto cadena punto paloma y punto palmita aquí depende el color al listón que le vayas a poner de tus flores puedes irle poniendo también el punto rococó recuerda que todas estas puntadas las encuentras en arte y manualidades Mickey espero estas labores que sirvan las lleves a cabo un fuerte abrazo y que estés muy bien hasta la próxima conmigo conmigo